Con la firme intención de seguir desarrollando y promoviendo el PADL en nuestro estado, este miércoles por la mañana fue presentada de manera oficial la Asociación Chiapaneca de PADL, la cual ha comenzado con los trabajos antes mencionados inscritos en su plan de acción. Luis Antonio Gichar, presidente del organismo estatal junto a algunos integrantes de su mesa directiva, dio a conocer parte de los aspectos que buscan al frente de este gremio, no sin antes dar una breve historia de cómo fue que nació la disciplina en nuestro país. La intención es que poco a poco nuestra entidad tenga la opción de llegar a más población en general, puntualizando que este deporte es tanto para mujeres como varones y sin necesidad de contar con una condición física específica. Aunque apenas fue el pasado 29 de noviembre cuando se protocolizó de manera oficial ante la Federación Mexicana de la Especialidad, la Asociación de PADL en Chiapas buscará para el venidero 2020 crear un par de canchas techadas, lo que le permitiría incrementar el tema de desarrollo y formación. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Noche de campeonato se vivirá este viernes 6 de diciembre en las instalaciones del Deportivo Roma. Sebastián Rabanito Náfate, actual campeón de peso gallo, tendrá como rival retador a Rodolfo Mexicanito Aguilar, evento que será la pelea esteral en lo que será la cuarta noche de knockout en la capital del estado. Pactada a 12 rounds por lo que estará en juego, Rabanito no tendrá una defensa nada sencilla, pues el mexicanito Aguilar ya mostró poderío en sus puños, ganando semanas atrás una pelea bastante complicada ante el novato Gómez. De antemano, la promotora y los mismos peleadores esperan que con este tipo de funciones la afición comience a regresar a las gradas del Roma, recinto ideal para la práctica del deporte de las orejas de coliflor. En ese sentido, dieron a conocer el precio de los boletos, los cuales van desde los 200 pesos en ring numerado, 150 pesos ring general, 100 pesos gradas y los niños entrarán completamente gratis. La función está pactada para iniciar a las 9.15 de la noche. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, el emparrillado del Samuel León Brindis volverá a estremecerse con el duelo entre el equipo de la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano, La Hachfa y el Star USA en la tercera edición del Chiapas Gold. Fue este miércoles cuando integrantes del equipo de las barras y las estrellas dieron sus impresiones respecto a lo que significa venir a tierras chiapanecas y brindar el espectáculo del deporte de las tacleadas. Tony E. Mancini, quien será el head coach del cuadro norteamericano, vivirá su segundo duelo en la ciudad coneja. Dentro del proyecto en general de este evento, contempla de igual forma el Jode Camp o campamentos para niños a partir de los 6 años, jóvenes de 18 años y personas mayores de edad que deseen vivir la emoción de un partido con jugadores con experiencia de la NFL. Los trabajos darán comienzo a las 8 de la mañana y solamente piden que los interesados lleguen con la indumentaria de entrenamiento requerida. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.